Y donde también se ha celebrado la Navidad por adelantado ha sido en el edificio Altavix, con la tradicional chocolatada que organiza la Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. A esta cita anual no pueden faltar los más golosos que agotaron existencias. En total se repartieron 80 litros de chocolate, una manera dulce de despedir el año y dar la bienvenida al 2016. Y como no todo va a ser tomar chocolate, la Delegación General de Estudiantes habilitó una pequeña urna para que los estudiantes dejaran sus propuestas de mejora, tanto para la Delegación como para mejorar la Universidad.